Y es acá en el corazón de San José, específicamente en el barrio Cristo Rey, donde hay un lugar con las 3B para venir a pasear. Bueno, bonito y barato y de paso uno colabora un montón. Pero dejemos que sea el Padre Sergio el que nos da la bienvenida acá. Padre, ¿cómo está? Hola, bienvenido, muy feliz, muy feliz, bienvenido al Arque Noé, a este lugar tan maravilloso. El Padre Sergio Valverde Espinosa, de 56 años, oriundo y criado en Cristo Rey, transformó un área antes conocida por su decadencia en el zoológico y granja más deslumbrante de la capital. En el lugar hay más de 30 animales de granjas, como por ejemplo vacas, hay caballos, hay burros y hay bújolos de agua. Como este, que es de los pocos en el país, que es un búfalo albino. Aquí la gente puede venir, inclusive montar a caballo. Aquí la gente puede ver un niño y tiene la experiencia de ordeñar una vaca. Puede ver una oveja y la diferencia con una cabra. Tocar los animales, todos ellos son muy, muy, muy cercanos. Les gusta que les hagamos cariño. Venimos desde la Gloria Puriscal, un lugar majestuoso, soñado. Definitivamente hay que venir a verlo. Es muy divertido para atraer a los niños. Se entretienen mucho, aprenden mucho y valoran mucho lo que es el cuidado de la naturaleza. Aquí hay piscina para todos. El cocodrilo, los caimanes, ¿verdad? Y ni se diga los búfalos que la pasan de lo mejor. Aquí los animales tienen mejor medicamento. Tienen sotainista, tienen biólogo, tienen especialistas veterinarios. Y además, si los mejores alimentos, gracias al colono, la ternerina y a la soya. Por ejemplo, las piscinas los sábados y domingos se llenan en un ambiente familiar muy lindo. La gente disfruta. Tiene unas pequeñas islitas que le llamamos, que es un sector para que los niños más pequeños puedan disfrutar. La piscina está pensada en la familia. Y yo no sé ustedes, pero a mí esa piscina me está llamando. Así que yo me voy a hacer mandado de una vez. Las personas pueden pagar con derecho a todos los que son piscinas, zoológicos, granjas y todo con 3.000 colones. Tienen todo uso, ¿verdad? Aquí de las actividades. Y los niños entran totalmente gratis. La granja forma parte de la asociación Obras del Espíritu Santo. Y con lo que se recaudan entradas, se ayuda a los niños que viven en condiciones vulnerables. Y la gente al comprar un tiquete para venir aquí, con solo comprar, está ayudándole a los niños. Porque todo lo que esto produce, se convierte en atención de los niños. Y si desean colaborar con la campaña del Padre Sergio para el regreso a clases, pueden traer útiles escolares para niños y adolescentes en estos próximos días. Estamos ocupando cuadernos, lapiceros, gomas, salveques, zapatos, uniformes completos. Todo lo que las personas se ponen mal, lo que ocupan los niños de su casa, los niños de esta casa también lo están ocupando. Así que si quiere hacer un paseo de un día en un oasis en medio de la capital, visite el Arca de Noé, el lugar al que el Padre Sergio y su equipo de trabajo le dieron vida, convirtiendo un lote baldío en el sitio ideal para recargarse de felicidad y alegría, aquí en San José. ¡Gracias!